¿Cuál fue el resultado de la ciudad de San José? ¿Cuál fue el resultado de la ciudad de San José? ¿Cuál fue el resultado de la ciudad de San José? ¿Cuál fue el resultado de la ciudad de San José? ¿Cuál fue el resultado de la ciudad de San José?